Casa Mala Casa Mala Carolina, ¿qué tal chinta para nada? ¿Qué tal manzana que manzana que pasen? Carolina, ¿qué tal sayan para nada? ¿Qué tal y capa la bala con un saludo de vida? Carolina, ¿qué tal? ¿Qué tal y capa la bala con un saludo de vida? ¿Qué tal y capa la bala con un saludo de vida? ¿Qué tal y capa la bala con un saludo de vida? Carolina, ¿qué tal chinta para nada? ¿Qué tal y capa la bala con un saludo de vida? Carolina, ¿qué tal y capa la bala con un saludo de vida? Carolina, ¿qué tal y capa la bala con un saludo de vida? ¿Qué tal y capa la bala con un saludo de vida? ¿Qué tal y capa la bala con un saludo de vida? ¿Qué tal y capa la bala con un saludo de vida? ¿Qué tal y capa la bala con un saludo de vida?